Si mi jefe cierra, yo me quedo sin trabajo No tenemos salidas en este momento La única forma nosotros de poder producir es teniendo la puerta abierta Si nosotros vendemos, comemos Y si nosotros no vendemos, no comemos No podemos pagar los sueldos de los empleados y demás Entonces es un combo que hace que nosotros en nuestros comercios Estemos pasando una crisis que en muchos casos puede ser terminal Mis compañeros, los que tienen zapaterías, tiendas, regalerías, librerías De hecho, en este momento está bastante mal la mano para ellos Y ellos están cerrados porque para el gobierno no son lugares esenciales Para ellos, para los laborantes, sí es esencial Para ellos, para los laborantes, sí es esencial De toda la ciudad de la provincia nosotros somos las más perjudicadas con cada crisis Por una cuestión de distancia, de comunicación Siempre somos las más perjudicadas Y nosotros hemos tenido, a diferencia del resto de la provincia Nosotros ya venimos de un antivirus De un par de volcanes, por así decirlo Nos ha pasado todo en los últimos años Entonces el comerciante El habitante de Esquel hizo todos los ajustes que por ahí podía hacer Y este, si se lo lleva más allá de lo razonable Va a tener consecuencias muy serias Yo tengo 45 años y 18 años o 20 de mi vida La he dedicado a trabajar en comercio Es difícil entender la dimensión de esto Porque bueno, no sabemos cuándo empieza Porque todavía por suerte en la cortillera no tenemos casos Y bueno, es una economía totalmente distinta A lo que es el valle de la provincia Y creo que hoy por hoy necesitaríamos que el comercio Tenga un respaldo, como ya se está hablando De que se pueda reactivar Para también salvar la fuente de trabajo de todos nosotros Duele muchísimo Duele muchísimo Porque es una impotencia muy grande que uno tiene Al ver que esta realidad te pasa por arriba Y que pese a todos los esfuerzos Y de levantarnos a las 7 de la mañana A las 6 y media Arrancar muchas veces Y de estar a veces a la 1 de la mañana Escribiendo, enviando notas Haciendo gestiones Y ves que los resultados no llegan Vamos al cierre Ya nosotros en nuestra cuadra Tenemos el chico de la esquina que cerraron La regalería La chica del Yogurtsoft está en la misma Que se está por ir a su casa Hoy en día no tenemos Nosotros no tenemos un respaldo económico atrás Como para decir Bueno, este mes pagamos el alquiler Y pagamos no De hecho, la habilitación comercial Y los ingresos brutos no los pudimos pagar este mes El teléfono todavía no lo pagamos Que lo usamos para las tarjetas de crédito Todos esos Es terrible Es terrible Hoy por hoy Si vos hoy a la mañana me preguntás Yo te digo Hoy cierro la puerta Y se terminó el altillo Para nosotros Digamos, afecta mucho Porque el hecho de la persona De los autónomos La gente que vive de un emprendimiento O de la misma gente del comercio Que también hoy estaba Digamos, hasta antes de esta pandemia Abrían sus negocios Pagaban un alquiler Tenían personal a cargo O los mismos Digamos, los propios Ellos como dueños O como gente Que salía a cumplir su trabajo Sus tareas A distintos lugares Lo afecta mucho Porque hoy, digamos Están en su casa No pueden desarrollar esa actividad Y esto genera Que también, digamos Son personas que hoy El municipio Ha empezado a asistir Porque no tienen No tienen una forma O no tienen forma De poder salir a trabajar O de poder Económicamente Autosustentarse ¿No? Podés estar hablando Desde 350 A 500 empleados Que pueden estar Tambaleando Sus trabajos Entonces El gobierno provincial Por lo menos En algunas localidades De la provincia de Chubo Van a tener que aflojar Algunas cuestiones Nuestro querido gobierno Sí Que dé la posibilidad De trabajar Porque Si no Después Se va a venir Áspero todo La posibilidad De trabajar A todos A todos los chubutenses A todos A todas las personas Desde la persona Que es Empleada de casas Al empleado de comercio A los de la construcción A los independientes A todos Todos Con sus respectivos Cuidados Cuidados esenciales Los cuidados esenciales Pero que dejen Que dejen trabajar Que dejen Que dejen Gracias por ver el video.